Música Tengo que un montón de aspirinas que aún estoy tirado cuando en la sala de estar Tengo que ser hasta allá para decirte que nunca te voy a perdonar Y todo lo que sí te dio fue solamente tu culpa y de nadie más Música Puedes abusar de mi cadáveres, realiza tus fantasías más locura Puedes vestir de dentro, vienes entre de una espiral hacia la locura Puedes abusar de mi cadáveres, realiza tus fantasías más aguerosas Puedes flotar, me puedes violar, me puedes solucirme entre otras cosas Música Tengo que ser hasta allá para decirte que no me siento muy mal Tengo que un montón de aspirinas que aún estoy tirado cuando en la sala de estar Puedes abusar de mi cadáveres, realiza tus fantasías más locura Puedes vestir de dentro, vienes entre de una espiral hacia la locura Puedes abusar de mi cadáveres, realiza tus fantasías más aguerosas Puedes contrar, me puedes violar, me puedes solucirme entre otras cosas Puedes abusar de mi cadáveres, realiza tus fantasías más aguerosas Puedes abusar de mi cadáveres, realiza tus fantasías más aguerosas Gracias por ver el video.